¡Chicos, no van a creer en dónde estamos! ¡Estamos en mi propio Ovi! ¡Hola, chicos! ¡Estamos en la casa de Andisita! Una casa falsa, ¿verdad? Falsa, obvio. Pero es mi casa, es mi casa. Es nuestra casita aquí, aquí. Miren, aquí estamos... Este es nuestro cuarto. Estamos muy chiquitos, ¿eh? Oye, sí es cierto. Porque mi casa está gigantota. Mira, mira, es como para un gigante. Oye, ahí está tu Centum Gamer. ¿Ahí grabas videos? Ahí está Andisita. Ahí se pone Andisita. ¡Grabar sus videos para ustedes! Ahí estoy justamente ahorita, chicos. ¡Qué cool! Vamos a empezar a seguir. A ver, ¿qué es esto? ¡Uh, aquí hay basura! Aquí hay basura. Basura, pero son como pañales, ¿ya viste? ¡Guácala! Son pañales. Es que le cambio el pañal a mi sobrinito. Al sobrino. Pero ten cuidado, Liamsito, ¿eh? Porque, mira, sin querer se me regó el agüita que me estaba tomando hace rato. Y, pues, este... Hizo pum. ¡Ay, ya me imagino! Mi Setup Gamer hizo pum. Entonces, aquí todo esto, ¿no? A ver, vamos a pasar por acá. Cuidado de no caerte. Oye, pero ¿por qué tienes un refrigerador enorme en tu cuarto, Andisita? No es un refrigerador, Liamsito. ¡Ah! ¿No es un refrigerador? ¡Es cierto! ¡Es un closet! Yo también pensé que era un refrigerador. Dije, mmm, tengo un lindo refrigerador acá en el... ¡Está difícil este lobby, eh! Te digo, Liamsito, que está difícil, ¿eh? Chicos, tienen que... ¡Ay, ya me caí otra vez! Tienen que jugar ustedes. Acuérdense que siempre les dejamos abajo en la descripción los niveles. Así que abajo en la descripción de este video va a estar el lobby para que le den click y rápido los lleve al lobby de Andisita. Andisita, por favor, pásate en tu casa. No puedo pasar. ¡Ahora y no te electrocutes, Liamsito! ¡No soy yo! ¡Ay, se están uniendo, mamá! Sí, yo los invité. Les mandé invitaciones. ¡No puede ser! Pensé que eras tú. ¡No, yo estoy del otro lado ya! ¡Ay, a ver, a ver! Esta vez no me voy a... ¡Ay, ya me caí, ya ves! ¡Ay, Liamsito! Pues para que te caes, Liamsito. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¡Ah, mira! Ya ahora pasé arriba. Y ahora sí, ya pasé. A ver, miren, chicos. Estos son unos cuadritos que tenemos. ¡Aquí está Pato! ¡Ah, es patrillo! Ahí está Pato. Aquí está Roury, Andisita, Pato y Roury. Bueno, a ver, creo que no los voy a poder enseñar. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, ahí está Roury y Pato acostados! Pato y Roury acostaditos, Liamsito. Y aquí estamos Liamsito y yo. Nada más que es una forma como de anime, ¿verdad, Liamsito? Sí, de anime. Exacto. Oye, estos trofeos, no sé de que eras pro. Tienes un trofeo de la mejor jugadora de Roblox, ¿ya viste? Es que, ¿qué te puedo decir, Liamsito? A veces, a veces, a veces soy una cosa bárbara, ¿eh? Bárbara. Así que, pero ten cuidado. ¿Qué? Ten cuidado porque se caen. ¿Y por qué me lo dices hasta apenas? Oye, pero espera. Creo que tengo que pasar primero yo y ya después tú. Sí, yo pensé que ya no iba a poder pasar, pero ya voy. Ven, Liamsito, ven. Espera, Andisita. Ya, 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 ya el brincolín. A ver, ahora hay que pasar hacia la ventana. A ver, vamos. ¡Ah! ¡No! Es que está muy difícil, chicos. Está complicado. Está muy difícil. En verdad, ustedes lo tienen que hacer y nos tienen que decir si fue difícil o fácil, ¿ok? Yo creo que está difícil. Yo creo que les va a costar. Mira, ellos todavía no pueden pasar, ¿eh? ¡No! Ay, no puedo saltar bien. No, manches, no puedo ni pasar al primer cuadro, Andisita. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, ahorita que se ponga. Espera, todavía no se pone, todavía no se pone. ¡Pato! ¡Cuenta! Ok, bueno, a ver. ¡Pato desapareció! Ahí está Pato, ¿no? No, a mí no me aparece Pato, desapareció. Ah, sí, a mí me sale. Al rato regresa Pato. A ver, listo. Una, dos y... ¡Vente! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ok! ¡No! Es que está difícil, no se ve bien. No se veía muy claro. A ver, ahorita ya lo hago de volón. A ver. ¡Ay! ¡Ya pasé al fin! Ya, a ver, espérame, Andisita. Ya pasé al fin. Aquí te espero, Leamcito, aquí te espero. Miren, ahí va, Leamcito. ¡Ahí está! Ahí va, Leamcito. ¡Hala! Y ahora este es lo difícil. Oye, los otros amigos no pueden pasar, ¿eh? ¡Mira! ¡No puede! ¡Se cae nada más! No puede ser, está muy difícil este Ovi. ¡Ay, miren! Podemos romper... ¡No! ¡Oye, qué onda! Podemos romper la ventana aquí. Pero pues tenemos que saber de qué lado romperla, ¿no? Porque si no, nos vamos a caer. ¡Y pa! ¡Pa! ¡Pa! Ya la rompimos. ¿Te pones en la mera orilla roja? Eh... A veces. No sé, es que está muy extraño. La verdad es que... ¡Oh! Sí, en la orilla roja es el tip para llegar facilísimo. En la orilla roja. A ver, ¿pero qué pasa si rompen la ventana equivocada? Ni si te muéstranos. Pues, a ver, rompela tú. ¡Oh! A ver... ¡Lamcita! ¡Ah! No sé, vale. Es que te regrese hasta allá. Ah, bueno. Es que te regrese hasta allá. ¡Corre, Lamsito! ¡Vámonos, Lamsita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Si te puedo ver! ¡Porque, mira! ¡Me choqué contigo, Andisita! ¡Hazte para allá! ¡Ah! ¡Perdón! Es que... ¡Abajo está... ¡Oh! ¡Andisota! Andisita.exe, por favor. Ahí abajo está la Andisota. La Andisita.exe, chicos. Esto va a ser épico, Papus. ¡Otra vez me caí! ¡Miren, chicos! ¡Ahí estoy! ¡Gigante! ¡Está enorme! A ver, vamos a pasar por aquí. Y aquí tenemos que bajar una palanca, ¿ok? ¿Dónde estás? Continúa. Aquí arriba. Sube, sube, sube. ¡Listo! ¿Obajo la palanca? ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ya la bajaste! Yo la... Ok, ok. Entonces puedes pasar. Ok. Vamos. Vamos. Tranquilitos. Tranquilitos. Vamos, vamos. Y aquí, cuidado. Y no te vayas a caer, ¿eh? No, hombre. Eso está facilito para mí. Facilito. Facilito. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque si no... El problema es que choco contigo. Eh, sí, sí, sí. Oye, ¿y esa alberca? ¡Ojo! Ahí está la casa de pato, ¿ya viste? ¡La casa de pato! ¡Y de boji! ¡Y de boji! ¡Qué bonita casa tienes, Andesita! Sí, ¿verdad? A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. Sin caernos porque, pues, nos va... Nos voy a comer. Nos voy a comer porque, pues, yo soy el monstruo, ¿no? ¡Oye, sí es cierto! ¡No! Yo soy el boss, el monstruo. Así que tengo que tener mucho cuidado de mí misma. ¡Ah, eso me echan, Andesita! ¿Qué te digo, Leamsito? Está difícil, chicos. Está muy difícil este hobby, chicos, ¿eh? Está muy difícil. Tienen que intentarlo ustedes mismos. Ahí va, Leamsito. Ahí va, Leamsito. Ahí va, Leamsito. ¡Ah, eso casi me caigo! Ahí va, Leamsito. ¡Vamos, Leamsito! ¡Ah, uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Ah! Eso es. Eso es todo. Yo también. Oye, ¿qué es eso? Agua de naranja. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ojo! ¡Qué rico, la verdad! ¡Vente por acá, por acá, por acá! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ah! Aquí estoy, aquí estoy. ¡Mira, patitos! ¡Oh! Patitos. ¿Es el baño? Aquí nos podemos refrescar, mira. ¡Ah! 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 ¡Qué rica agüita, Andesita! Sí, qué rica, ¿eh? Ya nos hacía falta un baño. Sí, la verdad, ya apesto. Sí, ya apestamos. Mucho trabajo. Mucho, mucho. Pasando este hobby que ya sudamos mucho. Oye. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes lavadoras en el baño? ¿Lavadoras en el...? Sí, es cierto, ¿verdad? ¡Qué bañote, ¿no? ¡Qué bañote más extraño! ¡Qué bañote tiene Andesita, chicos, eh! Dos lavadoras... Bueno, lavadoras y sacadoras, supongo. ¡A su fecha! ¡Ah! ¡Ya me caí en el baño! Nunca había conocido a nadie que tuviera lavadora y sacadora. Lavadora y sacadora en el baño, sí. En el baño, la verdad, ¿eh? Y cuidado porque... ¿Qué hay que hacer aquí, Andesita? ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Está muy resbaloso el agua! ¡Te resbalas! A ver, vamos por la orillita, Andesita. Por la orillita, por la orillita. Cuidadito y te me caes. ¡Ah! A ver, espera a ver. Ok, y cuidado, ¿eh? Porque, mira, esa agua está electrificada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Andesita! ¡Vamos! ¡Vamos, Lamsito! ¡Ven! ¡Let's go! Espera, a ver, vamos a visitar el baño, a ver. ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ah! Bueno, ahora ya saben, chicos. Todos deben de meterse en la alfombra maléfica que está en este baño. Sí, mira, ahí se quedó Lamsito plasmado en la alfombra. Oye, ¿no revivo? Ay, sí, no volverme a esa alfombra, chicos. Está bugueada y, pues, no sales de ahí. Chicos, antes de que se me olvide, le voy a mandar un saludazo enorme a Jimena, Yamila, Inchausti, Ashley y Sofía. Muchas gracias por ver mis videos. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, chicos, sigamos con el nivel. ¿Esto me derriba? ¿Eh? ¿Esto me derriba? Eh... ¡Ah! ¡No sé! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Estoy pelona! ¡Se me quitó a mí! Chicos, es que esto te quita cosas de tu muñequito de Roblox. Te puede quitar o el cabello, o el zapato, la pierna. Y a mí me quitó mi pijamita y mi cabello. ¡Estoy pelona, chicos! ¡No manches! ¡Estoy pelona! ¡Estoy pelona! ¡Están disotas! ¡Está güera! ¡Está güera! ¡Está güera! ¡La mía se ve güera! Creo que... Creo que es el sol nada más que le está dando, ¿no? Oye, a ver, qué bonita casa. Está muy bonita la casa, ¿verdad? Oye, mira, ¿tienes retratos ahí? ¿Puedes hacer unos retratos más? ¿Tomas la guitarra? Tocó la foto de... Ah, sí, es mi talento oculto. ¡Qué chido talento! Mira, tienes un Jenga, una tele con un PlayStation. ¡Ah! ¡Hala, amiguita! Ahí ves tus videos, ¿verdad? Sí, ahí juego también. A ver, ¿tocas esta alfombra? No. ¿Por qué? Porque tú sí revives, yo no. No, tócala tú. ¡Oh! A ver. Aquí no te pasa nada. Aquí sí no te pasa nada. No me quiero arriesgar. Pero ten cuidado. A ver, ¿qué hay ahí arriba? Ten cuidado con mi Andesita. ¡Ven! ¡Sube! ¿Cómo subiste? Con magia. ¡Saltas! ¡No puedo! ¡No puedo! Ahí está, ven. Ven, Andesita. ¡No puedo! ¡Sí! ¡No puedo! Andesita, hay una bebida aquí, una agüita de naranja. ¡No! Yo quiero agüita de naranja. ¡Ahí hay dos! Una para ti y una para mí. ¡Ah! No puedo. Súbete al sillón, a ver. No, hay menos al sillón. ¿No? No, pues ya. Bueno, ni modo. Está bien. Oye, y no es un PlayStation, es un Xbox. Es un Xbox. Ah, mira. Sí. Yo era Team PlayStation. Yo soy Team Xbox. ¡Vámonos! 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 Cuidado con ella. No la toquen porque es malvada. Es malvada. Vamos a ver qué hay en la mesa. A ver, Andisita, tócalo. ¿Un pollo? ¿Un pollito? ¡Ojo! No, no hay pollito. A ver. Me puedo sentar. ¡Ojo! Según yo me podía sentar en esta sillota. Ya no me puedo sentar en la sillota. A ver. Kleenex. Hay unos Kleenex. ¡Oh, my God! Porque escuché que alguien se electrificó ahorita a mí. ¿En serio? Creo que son los amigos que están jugando con nosotros. A lo mejor. Sí. ¡Oh, mira! Ahí está la Andisota. ¡Ay, la Andisota! ¡Hola, Andisita! Eh... Eh... Yo soy tú, así que no me hagas nada. Vamos a subir, Andisita. Vente. Vamos, vamos. Subí. Yo ya no tengo pijama y estoy pelona. Tengo frío, así que... ¡Oh, my God! Con mucho cuidado, ¿eh? ¡Listo! ¿Qué te pasó? Pues choqué contigo. ¡Ay, Andisita! ¡Pero regresó mi pijama! Ah, bueno. Vela, bueno. Ya, Vela, aquí te otra vez. Ya me desapareció. Aquí ten mucho cuidado. Tú primero. Yo primero. Ten mucho cuidado, Lea, Andisita, porque la verdad es que... No sé qué pasó. Está difícil. Bueno, yo voy a ir ahora, ¿ok? Ok. Échame la suerte. Suerte. ¡No! Chicos, encontré la forma más fácil de pasarnos esto que estaba súper complicado. De hecho, Andisita me dio el tip. Andisita, haznos el favor. A ver, tenemos que venir por aquí lentito. Porque si te vas por en medio, probablemente y pierdas. Y no queremos perder, ¿eh? Así que tengan cuidado. A ver, chicos. Tenemos que pasar por esta tablita y de repente... ¡Vemos a la superpoderosa, el monstruo, Andisota! Andisota.exe, chicos. Where is my sword? ¿Y dónde...? ¡Ay, aquí está la espada! ¡Oh, Dios mío, Lea, Cito! ¡Aquíbala! ¿No la tienes? ¡No la tengo! Bueno, la venceré por ti. ¡Vénsela, Lea, Cito! ¡Toma esto! ¡Vénsela por mí! ¡Vénsela por mí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ya casi! ¡Me salvó! ¡No! ¡No! ¡Lea, Cito! ¿Te moriste? ¡Oh, Lea, Cito! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, Lea, Cito! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya la vencí! ¡Ya la vencí! ¡Ya la vencí! ¡Sí! ¡Let's go, Andisita! ¡Ganamos, chicos! ¡Al fin ganaste! ¿Qué? ¡Fue mi espada! ¡Está muy filosa! ¡Vete, Andisita! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! A ver. Busquemos qué hay por acá. Sí, ¿eh? Pero cuidado. No me vayas a tocar otra vez con la espada. No, ya la guardé, ya guardé mierda. Mira, ¿eh? Mira lo que me pasa. Por tu culpa me vuelvo pelona, ¿eh? A ver, mira qué bonito arbolito, ¿eh? La verdad. ¡Ojo! ¡Oh, es un cherry blossom! Sí, es un cherry blossom. Aquí hace el pato y voy... Bueno, creo que es un Sakura. Ah, dale un Sakura, perdón. Estoy tramado con un cherry blossom. Sí, ¿verdad? ¡Y miren! ¡Vamos a tener una pool party! ¡Una pool party! ¡Una fiesta de agua! ¡De alberca! ¡Una fiesta en la alberquita! ¡Ojo! Ya hay que enseñar el lugar secreto que hay en la casa. El juguete secreto. Chicos, hay un personaje secreto en la casa de Andisita. Está escondido. Está escondido. Y a Santi le va a gustar, ¿verdad? A Santi le va a gustar mucho. Miren. Vamos, vamos. A ver, vamos. Vamos a la casita de los perritos. ¡Chicos! ¡Oh, my God! ¡Se encontraba sobre a Mongos! Ven, Andisita, pasemos para la foto. Una, dos y tres. ¡Eh! ¡Qué buena foto, Andisita! ¡Adiós, Among Us! ¡Cuídate mucho! Ahora sí, chicos. Y chicos, gracias a todos por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!